La verdad que fue un trabajo bastante complejo, muy exhaustivo para todos los organismos intervinientes, tanto del gobierno de la provincia como a nivel nacional también, que nos acompañaron. Así que bueno, queríamos reflejar más que nada todo el trabajo operativo en relación a la búsqueda y a la localización de María Machuca. Y particularmente, ¿cómo fue el trabajo operativo que se realizó? Sí, bien. Intervinieron muchas áreas de emergencia, incluso el gobierno municipal y nacional y provincial, dado que era un trabajo, como les dije anteriormente, complejo en relación a las circunstancias, porque hubo una gran correntada de agua que arrastró a esta joven. Así que tratamos de recabar todos los recaudos necesarios en cuanto a realizar minuciosas infecciones. Muy complejo, porque en algunos momentos quizás veíamos impedido, a lo mejor por los caimanes o yacarés, en este caso había muchas sedimentaciones y muchas malezas que hicieron que el trabajo sea complicado. Es decir, desde que desapareció, fueron casi 25 días que estuvimos trabajando. Comisario, con respecto, teniendo en cuenta este antecedente, ¿ustedes planearon o plantearon medidas de seguridad? Sí, todas las medidas de seguridad estaban planteadas. Es decir, que hoy van a asistir todas las instituciones participantes, es decir, que a través de esto es conformar protocolos, conformar convenios, dado que si se llega a reflejar alguna incidencia o alguna emergencia, bueno, vamos a tratar de contar con todo el organismo necesario para poder tratar de resguardar todo lo que hace a las evidencias y en cuanto a la búsqueda en sí de algunas personas, o a lo mejor que nos soliciten la asistencia del gobierno provincial. En este caso particular, ¿cuántos efectivos trabajaron en lo que fue la búsqueda? Bien, en el primer momento quizás tuvimos más de 150, 200 efectivos, sumado a que también habían lugareños de la zona, del libertador general San Martín, personas de Caimancito, de Fraile Pintado, quienes se acercaron a colaborar, pero la asistencia tanto del gobierno municipal, provincial y nacionales fueron muy provechosas, porque vinieron 7 provincias con canes expertos en rastreo y búsqueda de personas, así que bueno, gracias a Dios pudimos encontrar con María Machuca, estamos esperando ahora los análisis y los resultados de ADN, justo hoy tuve contacto con el padre, con Marcelo Machuca, así que bueno, seguimos en cuanto a la espera y bueno, es brindar estos resultados del trabajo, del gran operativo que se llevó a cabo en la ciudad de Libertador General San Martín.